¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Mi amor. E hija. El pueblo es el hijo de Chávez. Mi amor. ¿Qué sea para la hojilla? ¿Para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina. No se trata de eso. Gracias. Gracias. Luis Arce, candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, el MAS. Nombrado como el candidato de Evo, Luis Arce aventaja en las encuestas. Plantea recuperar la patria para las y los bolivianos retomando el camino de la industrialización y productividad. Su lógica es producción, empleo, estabilidad, certidumbre bajo la dirección del Estado. Tiene a su favor la experiencia de ser el ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales, periodo en el que se redujo la pobreza del 36% al 16%. La propuesta nuestra es muy concreta. La economía hoy necesita una inyección de recursos para reactivar la demanda que hoy está destrozada y un plan para sacar el tema productivo por el lado de la oferta. Arce denuncia que el gobierno de facto de Janine Añez y sus adversarios políticos buscan privatizar las empresas nacionalizadas y regalar los recursos naturales a las compañías transnacionales. Este movimiento llega a las elecciones dividido entre dos opciones. Carlos Mesa, periodista, historiador, expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana. Luis Fernando Camacho, dirigente ultraconservador y candidato para CREEMOS, fue líder de las protestas callejeras que en 2019 exigían la dimisión de Morales. Los dos candidatos, la derecha y la presidenta de facto, acusan al movimiento MAS y su líder Evo Morales de haber destruido Bolivia. Estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. Bueno, hemos visto durante todo este tiempo que el centralismo nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día. Los pititas son aquellos que se han hecho famosos por llevar a cabo protestas contra Morales en los últimos años. Se atribuyen el derrocamiento del expresidente Evo, aseguran ser la juventud y dicen que son de todas las clases económicas. Las pititas logramos lo que los venezolanos o los sirios no han logrado ni con enorme sacrificio de vidas humanas. Robert Brockman, historiador que se considera un pitita. Desde la salida de Morales del país, sus seguidores han realizado multitudinarias marchas. Califican a Añez de golpista y piden el regreso de Morales. Dicen que el movimiento MAS es el único que debe gobernar el país, que reconoce a los indígenas y a todas las otras clases como la unidad. ¡Que vuelva nuestro presidente con él había paz! ¡Había pan! ¡Todos podíamos trabajar! ¡No había desigualdad! ¡No había racismo! El movimiento MAS y Evo Morales han alertado respecto a un fraude electoral. Exijan a la comunidad internacional que profundice su misión de observador para evitar tal escenario. Si ganamos, ahora sí, de verdad puede haber otro golpe, o de verdad puede haber fraude. Mi recomendación al pueblo oriente es cuidar y defender el voto. Pero va a ser importante la participación de la comunidad internacional. Por su parte, los candidatos anti-Evo acusan a Evo Morales de preparar un caos postelectoral, y así no aceptar el resultado de los comicios. El MAS es fraude, es corrupción, es hecho un fraude. No me sorprende que busque el caos como movimiento clave. Nos tenemos que enfrentar democráticamente y tenemos que derrotar al movimiento socialismo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y, bueno, esto es cuestión de nuestra embajada, bueno, o de hacer los trámites con las autoridades chilenas. Hay una señora a la que su hijo se le fue a Chile. Aquí está el audio que ella envía. Yo soy una persona humilde de pueblo, mi amor. Gracias a mi comandante Chávez, mi hijo, se hizo licenciado en enfermería. Gracias a mi comandante Chávez, yo tengo mi casa, mi apartamento aquí, en la Coca-Cola. Y gracias a mi comandante, bueno, no sé, tengo tantas cosas que agradecerle a Chávez. Tantas cosas, mi amor. Tantas. La señora, este, dijo que no había problemas, que ella accedió a dar los órganos de sus hijos para trasplantes en Chile. Pero pidió a cambio que las autoridades chilenas le devolvieran las cenizas a Venezuela. Aparentemente, las cenizas, este, las cenizas no han regresado y tomaron los órganos. Vamos a ver con quién se puede hablar. Bien, vamos a, estaremos, estaremos pendientes de esto. Estaremos pendientes de esto. Bien. Está cayendo agua. Agua. Creo que Cancillería va a tratar de resolver el asunto. Para traerle las cenizas a la señora. Agradecido a la gente de la Cancillería. Fuerte. Fuerte. Un abrazo, Erika. Erika Ortega me hizo llegar la información. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este tema de Bolivia. Mañana son las elecciones. Ahí todo indica que el más gana. O sea, que gana, este, Luis Arce. El tema es si el gobierno de facto acepta los resultados. Tengo por aquí un análisis de Romina Guadalupe Pérez Ramos. Dice, todas las encuestas muestran que Luis Arce gana las elecciones en primera vuelta. Sin embargo, la corporación mediática empresarial niega esta verdad. Todas las encuestas muestran que Luis Arce Catacora gana las elecciones en primera vuelta. No obstante, los medios de comunicación y los asociadores operadores políticos del bloque Antimas y PCP niegan esta verdad y con retórica la tornan falsa. Ayer hubo un ataque a una delegación argentina. El presidente Fernández de Argentina censura el maltrato contra veedores argentinos en Bolivia. Alberto Fernández ha denunciado la detención de uno de los legisladores argentinos que llegaron a la paz capital administrativa de Bolivia como veedores de las elecciones generales. que se celebrarán este domingo 18 en respuesta a una invitación de la presidenta del Senado boliviano, Eva Copa. Legisladores argentinos fueron maltratados al llegar a la paz para cumplir con sus tareas de veedores de las elecciones del próximo domingo. Es directa responsabilidad del gobierno de facto de Yanine Áñez preservar la integridad de la delegación argentina. Yo repito, el tema no es solamente si el gobierno acepta los resultados, ¿saben? O sea, el gobierno de facto, vamos a que, claro, quienes están allí de gobierno de facto, eso es una dictadura impuesta por los militares y policías bolivianos, o sea, por una caspa. Ahora, el tema es si lo aceptan o no lo aceptan. Esto es bien importante. No es solamente el gobierno de facto, sino que no surjan otros calimanes y tiren otro golpe de Estado sin haber tomado el poder el MAS. ¿Y cómo lo va a resolver el mundo? Yo no estoy hablando de la OEA, que eso no hizo el Ministerio de Colonia, yo no estoy hablando del Clan de Lima, yo no estoy hablando de nadie de ellos. Estoy diciendo a ver cómo lo resuelve el mundo. Ya se aceptó en una oportunidad, primero, que la OEA apoyara un golpe de Estado emitiendo declaraciones en el momento del resultado de las votaciones diciendo que había fraude, cosa que después se demostró era falso. Y el mundo tuvo que aceptar a la señora Yanine Áñez ahí puesta, pues impuesta por el ejército y la policía de Bolivia. Bien, vamos a ver qué pasa mañana. Y a ver qué dice el mundo. Repito, no Estados Unidos, el mundo no es Estados Unidos, hay que decirlo bien claro, no es Estados Unidos, el mundo no es el Clan de Lima, el mundo no es Colombia, el mundo no es Perú, el mundo no es ese clancito que no quieren dejar llegar a Evo Morales otra vez al poder. Esto es, y estoy hablando de Evo Morales, es de la gente Evo Morales, de los indígenas, de esos movimientos indígenas. Y yo temo, pues la vez pasada, frenaron. Se frenaron los movimientos indígenas, se frenaron en el alto. Pero todo apuntaba a una guerra civil en Bolivia. Y sin embargo, Evo y toda la dirigencia izquierda trató de mantenerse dentro de las reglas impuestas por una dictadura, una dictadura de facto, un gobierno de facto, impuesto por Estados Unidos. Recordemos que en Bolivia tienen la instalación de la USAID más grande que la embajada norteamericana. Desde la muerte de Ernesto Che Guevara, Bolivia se le convirtió en un dolor de cabeza a Estados Unidos, a la CIA, a la Agencia de Seguridad Norteamericana. Se les convirtió en un problema. Y se montaron en Bolivia duro a tratar de comprar a los indígenas con préstamos con la USAID, dólares por aquí, dólares por ahí, y no pudieron. Llegó Evo al poder. Y en este momento, si esa casta entre militares, policías, y una señora que dice que es blanca, pues el que es blanca vikinga, pues ella dice que ya no tiene nada de indígena. Ella dice que no tiene ni un soplo de sangre indígena. Si esa casta se impone nuevamente, es responsabilidad de las Naciones Unidas, inmediatamente responsabilidad de las Naciones Unidas y de todos los países del mundo, pronunciarse públicamente. Pública y nos tiran sanciones a nosotros. Y ahí hay un golpe de Estado. Hubo muchos muertos. Eso es lo que tiene loco al gobierno de facto. que saben que instalándose un nuevo gobierno se van a iniciar investigaciones de todos los muertos que hubo. Esto es bueno saberlo, ¿no? Esto es bueno saberlo. Sí, ya me dicen que están resolviendo el asunto de la señora que los restos de su hijo están en Chile. Muchas gracias. Bien. Entonces tenemos ese problema grave. Veamos qué dice el mundo. El mundo está atento. Mañana son las elecciones. Mañana son las elecciones. Mañana. todo apunta que va a ganar todo apunta que va a ganar Luis Arce. Vamos a ver qué hacen los golpistas. Y los golpistas, como... Bueno, parece que eso es ya moda en toda Latinoamérica, ¿no? Los golpistas entre... Van todos separados, se atacan unos a otros. Están viendo a ver cómo le echan mano al botín solos. ¿Ven? Trataron de privatizar. Privatizar. Y ahí hay un tema que es bien importante. El litio. El litio. Que ya había sido nacionalizado por Evo Morales. Evo Morales estaba montando una fábrica para hacer pilas. O sea, para hacerla... No es solamente el hecho de que se exploten los yacimientos de litio con cordura. No loco. No a lo loco. Sino que Evo estaba ya programando una fábrica para tener el mineral y el producto elaborado. Inmediatamente vino el golpe de Estado. Elon Musk, que es el de Tesla, dijo que eso no importaba. Que lo que importaba era el litio. Pues, o sea, ahí no importa a la gente. Más adelante le vamos a hablar de eso. Porque aquí no importa. A ver, con esta pandemia se ha despertado, hay que decirlo así, ha despertado, digamos, se quitaron el disfraz, pues, las intenciones criminales de esa selecta élite de multimillonarios en el mundo que decidieron que los países que tengan recursos son de ellos. Ahí no hay soberanía, ahí no hay Estado-Nación, ahí no hay nada. Decidieron que ellos eran los dueños, pues. Y es lo que pasó en Bolivia. Por eso lo de Bolivia. Por eso Venezuela se ha convertido en un objetivo, la joya de la corona. De la corona, petróleo, oro, coltán, este, torium, que no tenemos aquí. Están como locos. Están como locos. Y la pandemia los desnudó completamente. Primero, la imposibilidad del sistema capitalista de atender una pandemia, de atender una emergencia en donde la prioridad sea la gente, sea la humanidad. Eso ya está más que probado. Con esta pandemia se desató toda la basura que arrastra el capitalismo en el mundo y sobre todo el neoliberalismo, que es una consecuencia ya final. Es como el cáncer terminal del capitalismo, ¿no? Por cierto, vamos a ver cómo va la campaña en Estados Unidos. Hicieron un debate, uno en un canal y otro en otro canal. Se suponía que iba a haber, este... Bueno, uno no tiene que estar suponiendo eso, porque... Uno a veces dice, bueno, por lo menos van a tratar de subir un poquito el nivel, los asesores, tratar... No, 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 no. Eso es basura para acá, basura para allá. Vamos a verlo. Pero, ¿cómo va la campaña en Estados Unidos y cuánto cuesta? Que recorde a Cuba. Ya les voy a explicar algo. Lo que se llama verdadera democracia. Rueda. A pocos metros de estas caóticas escenas, Donald Trump niega nexos con la supremacía anglosajona y grupos de derecha como Proud Boys. Es más, en este cabildo abierto en Miami, Trump condenó tanto a Antifa, así como a la militancia neonazi. No obstante, la realidad es otra. Simultáneamente, mientras el presidente miente sobre impuestos, deudas y bancarrotas, COVID-19, la economía y los conflictos sociales, estas activistas por las vidas negras son arrestadas violentamente por la policía, que custodia el evento presidencial, mientras neonazis con emblemas de su líder proclaman su fervor trumpista. Lo más peligroso para este país ha sido el gobierno de Trump y la continuidad. Es un fascismo, es en contra de la democracia, es en contra del pueblo de los Estados Unidos. Los paralelos entre la administración y actual campaña electoral de Trump y la implementación de un Estado fascista son evidentes, toda vez que las agencias del orden se suman a la narrativa de fuerzas políticas contrarias. A medida que se acercan los comicios, la base electoral del presidente se presenta cada vez con mayor violencia, en un escenario que castiga la disidencia con violencia y cárcel. La vota de la gente no existe ya, porque estamos aquí peleando, esto se parece con un país separado, no se parece a los Estados Unidos, porque Donald Trump se va a poner como un dictador, porque están aquí mirando a los otros, pues digas, estamos aquí, ya saben que nosotros estamos aquí para la paz, porque no, son la gente de Donald Trump que están matando a los niños. El dictador solamente es para él, dinero, dinero, dinero y poder, no le importa la fila de los americanos. Curiosamente, a pesar de que casi 220 mil estadounidenses han perecido a resultas de la pandemia, los seguidores de Trump, buena parte de ellos, no utiliza mascarillas a resultas de las enseñanzas del presidente. Con ello, lo caótico se vuelve inmoral, un doble discurso que induce al riesgo y a la necesidad. El pueblo ya está cansado de las políticas erróneas, de la política fascista, racista de Donald Trump. Donald Trump está llevando al pueblo a una guerra civil. Está apoyando los grupos supremacistas, que en realidad su política fascista nos está llevando a la violencia que hay hoy en las calles. Tiene una política que aún estando enfermo, él se niega a que hay una pandemia. Just this week, you retweeted to your 87 million followers a conspiracy theory that Joe Biden orchestrated to have SEAL Team 6, the Navy SEAL 2-6, killed to cover up the fake death of bin Laden. Now, why would you send a lie like that to your followers? You retweeted it. That was a retweet. That was an opinion of somebody, and that was a retweet. I'll put it out there. People can decide for themselves. I don't take a position. You're not like someone's crazy uncle who can just retweet whatever. That was a retweet. I'm good with masks. I'm okay with masks. I tell people to wear masks. But just the other day, they came out with a statement that 85% of the people that wear masks catch it. Besides you ain't black, what do you have to say to young black voters who see voting for you as further participation in a system that continually fails to protect them? Well, it's awful hard to get the money in, depending on the background, where your economic background is, to get a down payment. So you're going to guarantee first-term homebuyers a $15,000 down payment. I was going to say, do you hear what you needed to hear? Uh, I think so. Okay. Well, there's a lot more if you want to, if you're going to hang around afterwards. I'll tell you more. Okay. Let's get it. No, but I really mean it. I denounce white supremacy, okay? You did two days later. I denounce white supremacy for years. But you always do it. You always start off with a question. You didn't ask Joe Biden whether or not he denounces Antifa. I know nothing about QAnon. I just told you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard. Well, you could say that I'm a lousy candidate and I didn't do a good job. But I think, I hope that it doesn't say that we are as racially, ethnically and religiously at odds with one another as it appears. The president wants us to be. 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 And he's a big deal. And one of the people who are not prepared for you. And the president wants us to be. The president wants us to be. And the president wants us to be. produce al mismo tiempo que están bajo el escrutinio del Congreso y la Justicia por prácticas anticompetitivas. En el caso de Donald Trump, las industrias y sectores donantes más importantes son las inmobiliarias, finanzas, gas y petróleo. En comparación con las anteriores elecciones, destaca el hecho de que algunos de los principales donantes de 2016 aún no han vuelto a apostar financieramente por el presidente. Si bien para algunos expertos esto indicaría un descenso en el apoyo, para otros no es relevante puesto que los grandes donantes tienden a hacer el mayor gasto justo hacia el final de las elecciones. Volviendo a las donaciones, es cierto que por ley existen cantidades máximas que un ciudadano u organización puede gastar. Sin embargo, también existe el llamado dark money. El dinero oscuro normalmente está relacionado con organizaciones sin ánimo de lucro, cuyos gastos no están sujetos a ningún tipo de limitación y cuya financiación es difícil de rastrear, pero que suponen un añadido a las campañas. Por ejemplo, realizan anuncios de apoyo o de oposición a uno de los candidatos. Los expertos advierten que este tipo de financiación oscura está aumentando. Al margen de esto, también se espera un récord de gasto publicitario oficial, hasta 6,7 mil millones en publicidad para este ciclo electoral según Advertising Analytics. Históricamente la mayoría de anuncios se concentran en estas últimas semanas, es decir, un auténtico bombardeo final en esta contienda electoral, como hemos visto, apoyado financieramente tanto por ciudadanos de a pie, millonarios y organizaciones. A ver, vamos a dejar varias cosas claras. Primero, ¿de qué se trata una democracia? Yo recuerdo siempre a Mafalda, que recientemente fallecido Quino, estaba leyendo en el diccionario el significado de la palabra democracia. Demos Kratos, ¿verdad? Que es poder del pueblo. Y Mafalda, después que lee eso en el diccionario de la Real Academia Española, se pone a reír, a reír, a reír, todavía se estaba acostando y seguía riéndose, ¿no? Bueno, lo que pasa, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que han sido tan descalificadas en el exterior con respecto a la democracia, en Cuba, ¿verdad? Ningún candidato puede ser financiado. Vamos a empezar por ahí. Ningún candidato a lo que llaman diputados a la Asamblea del Poder Popular. O sea, imagínense el grado de democracia que hasta los candidatos, que ninguno pertenece al Partido Comunista de Cuba. Los candidatos van, son primero, son designados por las comunidades, empezando por ahí. Y sus diferencias van a ser dirimidas en asambleas populares donde cada uno de ellos va a explicar cuál es su plan, qué es lo que va a llevarle a la Asamblea del Poder Popular en Cuba. Para que ustedes vean. Empezando por ahí. Pero más allá de eso, también no puede haber superioridad ni en dinero, ni en financiamiento, ni nada de uno al otro. Es decir, que cada uno de ellos tiene que va a tener el mismo número de propagandas, va a tener el mismo número de todo. Y lo hacen. En Venezuela hay una ley de partidos donde se hace un financiamiento. Es más, de hecho, nosotros hemos estado prácticamente, y sobre todo en estas condiciones, pero ya eso lo estamos haciendo desde la época de Chávez. Es financiando por los militantes, los militantes son los que financian las campañas. O sea, somos los que ponemos el dinero. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa. Los temas de importancia son los relevantes. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿cuál es nuestro argumento? Que nosotros, no es argumento, es que es real. Nosotros vamos a llegar a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Con un paquete de leyes para poder combatir el bloqueo criminal que ha venido siendo aplicando a todo el pueblo, incluyéndonos, ¿ven? A todo el pueblo de Venezuela con un bloqueo criminal que de manera cruel nos está evitando que traigamos alimentos, que traigamos medicinas, que traigamos... Llevamos un argumento. Segundo, para la recuperación de un poder del Estado que fue tocado por el fascismo como instrumento o herramienta para un golpe de Estado para tumbar la Revolución Bolivariana. Nosotros vamos a la recuperación de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que discuten allá en Estados Unidos? Los dos candidatos, nada más y nada menos que a la presidencia de los Estados Unidos. Presidencia, el más alto cargo. Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué discuten? Discuten uno que por qué se pone tapabocas uno. Esto es cierto. Discuten qué es lo que se pone de tapabocas, discuten qué es lo que se pone de... si el otro tiene un hijo ladrón o no tiene un hijo ladrón. Pero hay una cosa que me llama la atención. Y yo tomé nota aquí rápidamente. Las cifras probadas por una organización independiente que va viendo a ver cuánto ha sido el financiamiento de ambos partidos, hablan de en el último mes le bajaron 100 millones a Trump y le subieron 100... perdón, 50 millones a Trump y le subieron 50 millones a Biden. De 450 millones de dólares. Escúchese. Este le sube en 500 a Biden en el último mes. En lo que va de campaña, supuestamente, vean bien ustedes la contradicción. Se le viene a Biden. Pero luego vienen dos cosas que son terribles, que tienen un nexo indudable con los partidos y los candidatos. Dinero oscuro. No se sabe cuánto hay, cuánto han invertido ahí. Y ahí estamos hablando de corporaciones. Por ejemplo, Twitter, Instagram, Facebook, que están en este momento o favoreciendo a Biden o favoreciendo a Trump. Depende cómo se vea. Eso sí, tú no puedes poner, por ejemplo, acabamos de poner ahorita en Instagram, en el Instagram de la hojilla, acabamos de poner un poema que viene del Corán. Viene del Corán. Tiene la religión islámica. Que es una religión que tiene incluso, creo que más, más adeptos, o sea, más creyentes que la religión católica. Ah, Instagram me acaba de suspender ese video. Dijo que no. Y es un video bien lindo, hermoso. No tiene nada. O sea, lo que se, lo que se dice ahí al final, hasta Salam Aleikum, que no hayan cerca ahora por decir Salam Aleikum, Aleikum Salam, me agarren y me corten el programa. ¿Verdad? Pero Instagram lo acaba de cortar, lo acabo de pasar. Eso no tiene ni una hora que lo pasé. Y me lo quitaron. No se sabe si es por derechos de autor, cosa que no lo creo. No lo creo. Pero lo quitaron. Así están. Claro. A Trump le suspenden porque Trump no puede estar retuiteando los, los, este, los, ¿cómo se llama? Los que siguen el Islam todos son terroristas. Obvio. O sea, tú tienes que agarrar y suspender una cuenta que está diciendo una tamaña mentira porque no es verdad. De hecho, con quienes han hecho negocios los Estados Unidos y quienes han formado grupos terroristas de ISIS, por ejemplo, es los Estados Unidos. Y son grupos terroristas. Eso no tiene, eso está muy lejano de lo que es el Islam, empezando por ahí. Pero nos están, o sea, esas corporaciones están trabajando. Ahora, sin embargo, ellos sacan que el gasto, gasto aproximado en esta campaña electoral, en los medios, son 6.700 millones de dólares. La contradicción viene, ¿cómo es que autorizados, cifras probadas, que ya es un monto muy alto, son 450 este mes Trump, 500 millones Biden, 750 en lo que va de campaña Trump, 650 Biden, ¿cómo es que los medios están gastando en propaganda de ambos partidos, de ambos candidatos, 6.700 millones? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Primero, para una carrera presidencial, para una elección presidencial, que dista mucho de tener por lo menos algo, es que ellos nunca han tenido un debate que sea serio, responsable. No, no, ellos no han tenido un debate serio jamás. Pero, ¿saben lo que es estar hablando de las mascarillas o el de la antifa? Fíjense ustedes, el señor Trump está en desacuerdo con que se sigan atacando a los grupos antifascistas, o sea, perdón, que se sigan atacando a los antifascistas y que se sigan atacando a la supremacía blanca, favoreciendo más a los supremacistas blancos. Usted tiene a un pueblo, está jugando, escucha bien, y los dos hablando de fraude, están jugando a una guerra civil en los Estados Unidos. Yo no diría tanto una guerra civil, voy a decirlo de esta manera, por lo menos a que culmine una matanza entre grupos radicales dentro de Estados Unidos, porque ellos decidieron jugar a eso, jugar a la violencia. Igual con lo que pasa en Bolivia, fíjense, ya les voy a explicar algo, y eso está con la complicidad de Estados Unidos, que debe tener ahorita, ah, ya les tengo un videito bien bueno, que debe tener ahorita, pero un viaje de agentes de la CIA metidos en Bolivia, fíjense, dicen, denuncian que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia evitó la llegada de misiones de observación con retardos injustificados. El Tribunal Electoral de Bolivia. La misión que encabezaba el europarlamentario Manu Pineda recibió la invitación el jueves, lo que hacía imposible estar allí. Retardo. Al CELA no le emitieron boletos a tiempo y hacía diferentes misiones técnicas. Hoy anunciaron, hoy, que no va a haber conteo preliminar. No puede ser. La pregunta que yo hago, pero disculpen, es que la OEA dijo que había fraude la vez anterior, o sea, intencionadamente para justificar el golpe de Estado en Bolivia, fue la que le sirvió, fue el conteo preliminar. Dice que no va a haber conteo preliminar. Esto porque no pueden garantizar técnicamente ese sistema. La paliza debe ser muy grande, la paliza va a ser muy grande, y repito, aquí va a tener mucho, mucho de que, o sea, va a tener mucho que ver la presión internacional. Allá hay un gobierno de facto, una dictadura, impuesta sangre y fuego, sacaron injustificadamente por recomendación y respaldo de la OEA, el señor Almagro, recomendaron la salida de Evo Morales, del vicepresidente Linera, y están los sectores políticos, están tratando de, o los sectores políticos que fueron derrocados, están tratando todavía en esas condiciones a jugar al juego electoral. La pregunta que uno se hace, ¿qué están buscando? ¿Una guerra civil en Bolivia? Porque el pueblo no se va a calar que le tumben una elección. ¿Va a salir otro Calimán? ¿Van a ser las fuerzas policiales, las fuerzas del ejército a reprimir y a matar bolivianos? Todo va a depender de la presión internacional. Y es el litio, ¿saben? El litio. Hay que decir, el litio. Por eso es que nosotros estamos aquí rodilla en tierra, camarada. Rodilla en tierra. Este es la joya de la corona. Y hoy respaldamos más que nunca que el juego político, dentro de las condiciones de una dictadura como la que tiene Janine Añez, se lleve a cabo esas elecciones. Porque gana y ganó. Así debe ser. Así debe ser. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno norteamericano? Tienen un problema con el supremacismo blanco, con el tema del racismo, ese racismo que se menea en todas las instituciones norteamericanas. Están buscando incluir en nómina de la CIA a más latinos. Hay que preguntarse por qué. La respuesta de la CIA fue que nosotros queremos hacer, como balancear las razas internamente en la institución de la CIA. ¿Realmente es eso? Vamos a ver este informe, donde está Lavrov, que recientemente hizo una declaración con respecto a lo que está pasando en Naborno-Karabac y en Europa, que están como locos. También hay por ahí unas respuestas de los países del Tratado de París, creo, que le dijeron a Trump no. Vamos a ver esto. Esto es, supuestamente se están reclutando más latinos para la CIA. Rueda. Uno de los hitos clave para Donald Trump y Joe Biden en esta carrera a la presidencia es conquistar el voto de la comunidad hispana. Y es que esta es la primera minoría estadounidense del escritorado a representar más el 13% del total. Ante estos datos, el interés en los latinos también crece entre los servicios de inteligencia. La CIA ya emprendió una campaña para su reclutamiento y vamos a revisar este tema a profundidad con María Estarocina, que se encuentra en estos momentos en los estudios, para darnos todos los detalles sobre esta campaña. ¿Qué tal, María? Adelante. Hola, Fernando. Pues sí, los latinos están en la mira de la CIA y no me refiero a que están siendo vigilados, sino que al hecho de que la agencia está intentando aumentar el número de los hispanos en sus filas. El lema de esta campaña podría ser que se busque el espía, pero las CIA se limitaron a estos llamamientos a los latinos a unirse a sus filas y también a las promesas de increíbles oportunidades para estudiantes, así como la prosperidad. En un artículo publicado por Miami Herald, la Ejecutiva para el Envolucramiento Hispano, pues cuenta su propia historia, ella también es de procedencia latina y pues asegura que el crecimiento en la CIA para los latinos sí es posible. Y la verdad es que este deseo de atraer a la gente de procedencia latina no es algo nuevo, porque, por ejemplo, ya en el 2011 fue firmado entre la CIA y la Asociación de los Profesionales Latinos de América un acuerdo. El objetivo entonces era el mismo, la crucial adquisición de talentos, decían. Bueno, pero ¿por qué los hispanos? Bueno, desde la CIA aseguran que lo que quieren es conseguir la diversidad racial dentro de su institución. Según el informe analizado por Wall Street Journal, los representantes de las minorías étnicas representan algo más de la cuarta parte de sus empleados. Pero bueno, no hace falta ser un superespía para suponer que el objetivo clave no es esta diversificación racial dentro de su plantilla, porque es obvio que a los hispanos les es más fácil realizar ciertos trabajos de espionaje, sobre todo si se trata de las naciones latinoamericanas, ¿no? Claro, porque comparten la cultura, ¿no? Claro, y pasarán desapercibidos en algunas ocasiones. En fin, se trataría del interés de Washington de ampliar sus redes en el terreno, ¿no? Es el interés de toda la vida y estos planes se realizaban de una manera muy activa y muy directa a mediados del siglo pasado, con la creación de la tristemente conocida Escuela de las Américas. Aquí también quería mencionar estas profesiones, ¿no?, que menciona el Wall Street Journal, en las que podrían, los cargos que podrían ocupar los latinos, ¿no?, tecnólogo, analítico. Y hablando de la Escuela de las Américas, vamos a recordar, pues, esta experiencia que fue creada a mediados del siglo pasado, y cuando desclasificaron los documentos se dieron a conocer las técnicas que se enseñaban dentro de esta institución, pues, entre ellas está la motivación por miedo, pago de recompensas por enemigos muertos, golpizas, falsificación, encarcelamiento y ejecuciones, como podemos ver aquí. Y lo más triste aquí es que todas estas técnicas fueron aplicadas por los egresados de esta institución contra su propio pueblo. Aquí podemos ver las caras de estas personas que estudiaron en la Escuela de las Américas, las personas que escribieron las páginas negras de la historia latinoamericana, militares, espías, participantes de la operación Cóndor, se les presentan acusaciones de asesinatos, de separaciones, torturas, en fin, todos estos métodos que se enseñaban en el manual de la Escuela de las Américas. Gracias, María. Duras historias sobre América Latina en este contexto. Vamos a seguir con más información, y es que el periodista, editor del sitio, Peramundi, Breno Alman, opina que el interés de los hispanos en Estados Unidos radica en dos momentos clave. Uno de estos es aumentar misiones de espionaje en América Latina. Yo creo que es una doble lógica que conduce la CIA a eso. Hay una lógica del marketing de la CIA. CIA está permanentemente tratando de mantener una imagen positiva, porque depende de aprobación de presupuesto por el Parlamento, y el grupo de los latinos en Estados Unidos es un grupo creciente, hoy con más de 50 millones de personas. Quizás en 10 o 20 años sea 80, 90 millones con mucha fuerza política. El otro motivo es que la CIA tiene que reorganizar su inteligencia en el backyard de Estados Unidos. Es muy complicado enviar agentes de origen irlandesa o de origen italiana para determinadas comunidades latinoamericanas donde la CIA quiera extraer informaciones, porque son tipos muy claramente identificables, de tipos que no tienen que ver con la composición étnico-cultural de las personas, de los países que quieren investigar. Tener más agentes latinos significa una capacidad más grande de espionaje en los países de Latinoamérica. Los Estados Unidos, a medida de распространar su influencia, especialmente en este tipo de agresiva, van a acercarse a problemas, sea que en Afganistán, donde ya se tratan de todos los reales y los reales, pero todavía no se puede hacer y no se puede hacer sin ayuda de otros países. En Afganistán, en Afganistán, no se establece la democracia, aunque es la principal objetivo. No hay paz. No hay desgracia. En afganistán, en afganistán, No hay desgracia. Fíjense, vean, el mundo está cambiando. Sin embargo, pareciera, y lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, pareciera que hay la decisión por parte de Estados Unidos de retornar a la era de la caverna. Retornar a la Escuela de las Américas, retornar al tema de los agentes ahora latinos, para meterse en Latinoamérica, para ir copando, sobre todo en aquellos gobiernos que son aliados, sobre todo allí. Recordemos que, por ejemplo, si ustedes ven cómo andaban los mormones de apareja que iban recorriendo Venezuela, ustedes se dan cuenta rapidito que eran gringos, más o menos pasa. La CIA se ha dado cuenta que tiene que retornar a aquellos viejos esquemas en que tienen que preparar gente latina, gente venezolana para Venezuela, gente colombiana para Colombia, gente peruana para Perú y así. Tienen que prepararla. Pero no solamente prepararla como agentes, ¿cómo te digo?, como analistas de la CIA. No, van a retornar a aquella época, sobre todo con gobiernos que sean aliados, déjenme decirlo. Van a retornar a la época de Posada Carriles, que es la preparación de grupos de exterminio. Por eso es que yo hago un alerta a todos los pueblos de Latinoamérica, un alerta. Ellos van a ir viendo cómo hacen y preparan a grupos de exterminio que van a estar enquistados muchas veces dentro de esos gobiernos que sean aliados a los Estados Unidos. Grupos de exterminio, grupos que van a enseñar cómo tener policías políticas de represión, cómo ejecutar la tortura, cómo desaparecer personas y todo. Ellos van a retornar. Pero el mundo está cambiando. Vean, países ricos del Club de París desafían a Trump negociando una moratoria para Cuba sobre sus obligaciones de deuda. Dice, Washington no puede vetar la medida porque su aprobación no requiere el consenso de los 22 miembros del Club, según Blomberg. Ese es un sitio de finanza. Los países acreedores del Club de París, la asociación financiera informal que integra a los líderes económicos mundiales, está cerca de aprobar una moratoria sobre las obligaciones de deuda de Cuba para este año. Una decisión que desafía la estrategia de la administración Trump que intenta cortar cualquier alivio financiero al gobierno de Cuba. Fin de embargo de armas. Fin de embargo de armas. A Irán, una victoria para la paz en la región. Irán destaca el fin del embargo de armas de las Naciones Unidas en su contra como una victoria para el multilateralismo, la paz y la seguridad de Asia Occidental. La actual normalización de la cooperación de Irán en materia de defensa con el mundo es una victoria para la causa del multilateralismo, la paz y la seguridad de nuestra región. Ha afirmado este sábado el ministro de Irán y Asuntos Exteriores, Mohamed Yabad Zarif, en un mensaje publicado en su cuenta Twitter. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Países de la Unión Europea también le han plantado cara allá a Estados Unidos diciéndole no, es que no se puede, o sea, tú no puedes seguir tratándonos como que si nosotros fuéramos tú, que lo son, muchos de estos gobiernos, somos tus lacayos, nosotros somos aliados, aliados estratégicos, pero no tus lacayos. Está surgiendo un nuevo mundo, lo vengo diciendo. Está surgiendo un nuevo mundo, dile que me vayan poniendo la distopía, por favor. Sin embargo, vean bien, vean, Irán hizo una entrevista a un cineasta español, en donde sacaron, este cineasta español, hizo un corto en el año 2016, lo que llamamos nosotros un corto distópico, pues, o sea, que es contrario a la utopía. Cuando hablamos de distopía hablamos de un régimen a futuro, hipotético, en donde hay control sobre las masas, donde hay matanzas, donde el control llega al individuo, hay que controlarlo a extremos, no se le puede permitir que diga nada, en absoluto, ¿verdad? Y, sobre todo, la represión intensa contra las masas. En el año 2016, este señor español sacó y lo entrevistó a Irán hace como una semana, lo entrevistó para enseñar el corto, pero es que está saliendo también una película de Michel Franco, va a ser estrenada ahorita el día 22 de octubre, acaba de ganar un premio en España. Michel Franco, que es un cineasta mexicano, saca también una película distópica sobre una rebelión de los pueblos, pero una rebelión asesina, ¿saben? Mostrando al pueblo asesino, no te hablan realmente de cuáles son los motivos, las razones, ¿ven? O por lo menos no la hemos visto. Yo quiero ver el... Yo sí, yo como estoy vacunado contra todo tipo de mensajes, por cierto, que voy a enseñar una horita, como yo estoy vacunado contra eso, yo no caigo en esas trampas, yo sí me pongo a ver qué es lo que quieren. Porque la pregunta que uno se hace es, independientemente de la buena fe del cineasta, ¿a quién beneficia que se hagan este tipo de películas distópicas? En donde supuestamente el mundo casi que está en el apocalipsis, hay que controlar a las masas, y Estados Unidos ha venido haciéndolo en Netflix, lo ha venido haciendo en Fox, lo ha venido haciendo en varios canales de los grandes medios, las grandes corporaciones. Por ejemplo, que creo que lleva como 12 temporadas o 13 temporadas, la de los caminantes muertos, los zombies, Walking Dead, ¿verdad? Bueno, ese tipo de películas llevan algún tipo de mensaje, eso no es casual, eso no es porque, bueno, porque es que ahora todo el mundo le dio por ver zombies, entonces vamos a ver zombies. No, yo recuerdo que una de las técnicas utilizadas por Hollywood y técnicas utilizadas por las corporaciones mediáticas en Estados Unidos para impulsar sectores, por ejemplo el caso de Médicos, sacaban aquella, en donde estuvo un actor muy famoso, luego se hizo famoso con una serie de doctores, médicas. Cuando te lanzan esas series es para provocar que, porque tú te reflejas en la, o sea, el ser humano tiene eso, pues muy imaginativo, se refleja con el héroe, ¿verdad? Entonces se lanzó esa serie, ACR creo que se llamaba o algo así, este, donde estaba George Clooney, George Clooney estaba en esa serie, una serie de médicos en donde te impulsaban a la gente, a un sector de la población, este, la juventud que estaba entrando en la universidad de estudiar medicina. Eso sí, tenían que saber que la medicina es paga, que la medicina te va a ser rentable, no solamente el hecho de que te van a convertir en un doctor, en una de las prestigiosas universidades donde solamente entra la gente becada y después queda becada de por vida, los que no tienen dinero quedan pagando un préstamo de por vida por haber sido estudiante de esa universidad. Así igualito está pasando con estas series y con estos cortos distópicos. No sé por qué tengo la idea de que todo apunta, yo no quiero ser profeta del desastre ni profeta del apocalipsis, pero todo apunta a una especie de limpieza étnica, social y étnica. Vamos a ver este video. Son dos cortos, dos cortos, se llama distopía este video, tiene dos cortos, ese del español y que fue hecho en el 2016 y uno hecho en el 2020, este que va a ser, va a ser estrenado ahorita el 22 de octubre, que es, el primero se llama destruye Madrid, Madrid, este, destruye, destruye Madrid. Y el segundo se llama, este, ya lo vamos a ver, ruedame. No one knows how it really started. Some say it was because of the crisis. No La desgast, la desgast, la desgast, la desgast, la desgast. Others piensan que es porque de una conspiración. Porque esos pequeños pequeños manos que pulled los brazos estaban born. Y querían jugar. ¡Vamos! I'll be back for supper. Roger Wolff, don't be late. And me? I just think it was a time to break the rules. To stop this fucking being well fed with our pain and our condensings. The thing is, back in 2019, people couldn't take it anymore and went out to the streets. Where did it start? Was it Kiev, Napoli, Birmingham, Madrid? It was too damn fast. It was spread like wildfire. Governments couldn't control the media. The truth? The truth always finds its way. Here in Madrid, in less than 72 hours, the Euro-Asianic army took the city by force. People was afraid. But not afraid of losing their houses, the cars, or the fucking TVs. No. Now, it was about their lives, their families. So we demanded a change. A real change. And with that moment came, you know what they said. It's a way of the hand. Well, you know what? We'd rather die than do it the way. And you can guess what happened next. Only half of the population made it. And the government protected those who could afford it. Or those who deserved it. You know. They declared us enemies of the state. And then, the hunt began. The state secretly hired a bungeo corporation to build these drones in order to control us. And for a time, it worked. Last month, we lost contact with all our spies in the city. But yesterday, we got a signal from one of them. He had the device that could change everything. And now I've got it. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. And now I'm going to go to the city. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No queremos más muertos, no queremos más dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. al pueblo en la calle los indígenas van, entran y empiezan a matar blanquitos ricos ¿por qué? ¿qué están planificando a futuro? porque hay algo que queda clarísimo yo tonto no soy eso me lo explicó a mí en una oportunidad Heriberto González y yo sé que te empiezan a preparar el cerebro el primario te empiezan a preparar para una situación de conflicto a gran escala ¿o no? uno tiene derecho a dudar uno tiene derecho a dudar entonces no hay un trabajo de un gobierno, escúchense bien lo que les estoy diciendo no hay trabajo de un gobierno dedicado al pueblo a la gente y lo 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 que también me llama la atención es que como se están dando por favor díganle ahí por favor que por favor por favor bajen la voz gracias ajá cuando vemos a AMLO López Obrador tratando de llevar a cabo una una reforma y yo diría que que es una reforma que está tratando de hacerse pero no que no se va a poder lograr en extenso porque hay muchos intereses hay muchos intereses acaban de meter presos al que era ministro de seguridad del gobierno de Peña Nieto por tráfico de drogas involucrado en el tráfico de drogas y en Estados Unidos lo detienen ¿por qué? involucrado con Calderón y con Peña Nieto casi lo mismo que tenían aquí Peña Nieto y Calderón tenían lo mismo que tiene este gobierno de aquí al ladito este gobierno el narco gobierno de Uribe y de Duque los carteles véanse las dos películas de Sicario yo no estoy mintiendo para que ustedes vean cómo la DEA a través de la CIA reordenan así mismo lo pongo entre comillas reordenan el sicariato reordenan a los carteles porque mucho se habla del cartel de Sinaloa del cartel de Jalisco del cartel de aquí de Colombia de los paramilitares del gobierno colombiano que está metido hasta los tequeteques en la producción de cocaína de eso se habla pero no se dice nada de los carteles norteamericanos nada porque no es que los carteles cartel de Jalisco ni Sinaloa que son carteles de paso unos productores y otros y otros son los que los transportadores o sea se habla de qué entonces tú agarras y comienzas a sacar cuentas tú dices nos estamos estamos en un mundo que está en este momento confrontando dos digamos un nuevo orden perdón un viejo orden contra un nuevo orden que está surgiendo o sea hay dos visiones diferentes de cómo hay que ver lo económico ya les voy a poner un video bien bueno que tengo por ahí son dos visiones diferentes ¿por qué? porque nos estamos encontrando en un mundo en el que a partir del 73 todo iba muy bien con el buen vivir le llaman o la American Way of Life con los norteamericanos en donde el tráfico de cocaína se hizo normal el tráfico de marihuana se hizo normal todo el mundo tenía billetes las clases medias vivían vivían a costa de los países en viajes de desarrollo a costa de los países pobres de sus recursos estaba viviendo esa clase media norteamericana pero después de Nixon para acá después de Nixon para acá las cosas cambiaron la voracidad de los bancos que toman el control absoluto de los bancos controlan la del departamento del tesoro norteamericano el banco central de la reserva federal que no es del gobierno norteamericano la reserva federal es privada toman control de lo económico y se comienzan a disparar las diferencias la desigualdad el continuo desdén por las masas y obviamente llegamos al año 2020 con una pandemia que ese sistema creado nada más que para generar dinero para una pequeña minoría muy pequeña para el 1% de la población mundial que ya sabemos los nombres están en Forbes los nombres los repiten a cada rato en Bloomberg y en todas estas cadenas se jactan de haber ganado tres veces lo que ganaron en un año el año pasado en plena pandemia Amazon o sea Bezos Soros todos ellos están ganando todo un dineral mientras va creciendo pero una una velocidad casi que vertiginosa desempleo pobreza que es lo que ellos están imaginando en una era pospandemia como hago yo y estamos hablando de la pospandemia ya vamos a hablar de la pandemia en como hago yo para dominar las deudas dominar estas empresas privadas que han votado a medio mundo sin 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 ni son han votado a medio mundo de empleados por culpa de la pandemia en Estados Unidos en Europa la cantidad de desempleo el índice de desempleo sigue creciendo enormemente familias que se están quedando sin poder llevar sustento a su casa porque no tienen no tienen ningún tipo de posibilidad de 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 protección del Estado no hay no existe el neoliberalismo y el capitalismo no dan no dan oportunidad ninguna a los pobres y lo que está pasando en Estados Unidos es simple y hay que entenderlo y hay que agarrar y explicarlo hay hay una eh digamos se está haciendo una limpieza social y étnica que le conviene al gobierno de los Estados Unidos al sistema norteamericano porque no es Donald Trump nada más que le conviene al sistema norteamericano en este momento de pandemia que la mayor cantidad de pobres mueran los que para ellos no son productivos la mayor cantidad de pobres indigentes gente a la que tienen que prestarle atención porque no se les puede morir en la calle tienen que darles comida una limosna tienen que meterlos en refugio es un gasto para ellos y que están haciendo una limpieza social primero social ¿por qué? porque los sectores más vulnerables son los que van a van a terminar este muertos por la irresponsabilidad de un sistema capitalista que no tiene posibilidad de atender a la a los sectores más vulnerables no quiere atenderlo no es que no tenga tiene el dinero pero no quiere atenderlo que cosa tan diferente a la revolución que nosotros hicimos aquí con el comandante Hugo Chávez que la ha tratado de seguir la ha tratado y decimos porque voy a volver a repetir lo que dije el otro día porque nos han pausado a punta de medidas crueles de sanciones de sanciones de los Estados Unidos medidas sanciones bloqueo criminal que haber terminado afectando todos los proyectos que tenían hay una limpieza étnica social indigente todo lo que es lo que ellos consideran lumpen va a la muerte porque no es productivo no compra no compra productos no va al mercado no va a las tiendas todo Manhattan está cerrado ustedes imagínense todo el sentido con millones de dólares invertidos en Manhattan y no no han podido reabrir las tiendas de Manhattan no han podido y quienes quienes han salido beneficiados son los grandes magnates de la de la Amazon que es de de vías virtuales y son los que se están metiendo todos los reales del mundo incluyendo el señor de Microsoft todos se han metido todo el dinero del mundo y que le temen ahora que están haciendo ellos con esta película de Michelle Franco que están enseñando que están tratando de diseñar están imaginando o están haciendo lo que nosotros decimos práctica creación de un ejército creación de una guardia nacional allá en Estados Unidos creación de unas fuerzas policiales represivas para tratar de detener lo que va a ser inevitable que es que la gente va a salir a la calle a buscar comida a buscar medicina a buscar sustento que no va a dejar ni a permitir que los bancos que son todos privados comiencen a sacarle las casas a quitarle las casas eso es lo que va a pasar en Estados Unidos eso es lo distópico que ellos están ellos están ellos están tratando de hacer ver cómo hacemos para detener la vamos a ponerlo de esta manera el inevitable alzamiento de la población mundial los gobiernos en este momento todos y estoy diciendo Europa en Estados Unidos tiene que haber gente razonando diciendo señores nosotros estamos al borde de una guerra civil estamos al borde de una insurrección popular que ellos les llamarán los animales los saboteadores los están al borde de un colapso que se va a presentar pos pandemia por eso es que te están diciendo te viven con el miedo ¿me entiendes? el miedo vamos a ver cómo hacemos para mantener a la gente asustada que sepa que cualquier respirito va a quedar infectada y se va a morir no tienes vacuna las dos vacunas de Lilly y de Johnson y Johnson pum parada tenemos a una población mundial que está en este momento diciendo no, no se puede no es no es posible y gobiernos responsables en el mundo que estamos actuando ¿cómo? protegiendo a los más vulnerables porque hay que protegerlos las clases medias yo digo esto y siempre caigo antipático por esto que voy a decir pero es verdad las clases medias velan por sus intereses las clases medias quieren seguir yendo al mercadito hacer su mercado quieren hacer y no quieren aflojar nada entendiendo que tenemos un problema encima que hay que resolver y cuando alguien estudia no estudia escúchese bien lo que voy a decir no estudia para graduarse de algo que sea útil a tu al colectivo que sea útil al pueblo no se gradua porque quiere ser millonario porque quiere tener billete el presidente hoy lo decía ayer creo o anteayer con la y quiero poner el el video hizo una advertencia ¿cómo es posible que nosotros tengamos nada más que 14 mil estudiantes para medicina o sea es la forma en que tú le dices a la gente que estudie algo algo que vaya en beneficio de todos porque debe ser así nosotros vamos hacia un sistema en donde obligatoriamente tenemos que ayudarnos todos entre ayudarnos dice este decimo entre ayudarnos todos necesitamos por ejemplo para que nosotros necesitamos el presidente lo dijo yo estoy totalmente de acuerdo para que nosotros necesitamos más abogados ¿para qué? ¿usted sabe cuántos abogados están ahí frente a los tribunales nada más que firmando porque tienen el sello firmando un divorcio o sea ¿qué es un divorcio? dígame ¿qué utilidad le da al país? ¿le da comida? por ejemplo hay mucha gente estudiando comunicación social porque yo quiero ser periodista está bien yo no estoy diciendo que la gente no quiera estudiar lo que considera su profesión pero saque cuenta saque cuenta ¿usted sabe cuántos dicen que son comunicadores sociales? yo no estoy graduado ¿y cuántos dicen yo quiero ser comunicador social? ¿comunicador social para qué? o sea ¿para beneficiar a qué? o sea tenemos que tenemos que empezar a darle vueltas a la cabeza ¿cómo hacer? para que por ejemplo viendo el ejemplo de Irán viendo el ejemplo de resistencia que ha tenido Cuba y de cómo ha ido invirtiendo ya no en lo que era en ese momento monoproductor de caña de azúcar para las toneladas de azúcar no en personal humano humano gente que se que se gradúe y que piensa en función del pueblo en lo social en lo social y convertirnos en un país poderoso en lo social váyanse a Irán para que vean los adelantos técnicos más de 40 años de bloqueo Cuba más de casi 70 años de bloqueo y ahí están ¿y quiénes son los que atacan? ¿quiénes son los que asedian el sistema que ellos dicen y que socialista y que dicta? no nosotros no tenemos ningún sistema socialista ojalá 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 lo tuviéramos entonces ¿para qué nos graduamos? nos graduamos porque yo quiero tener real yo quiero tener billete eso es todo ¿y dónde queda la gente todo el resto de la gente? en donde tenemos que intercambiar tenemos que agarrar y ordenar una sociedad que sea igualitaria una sociedad en donde todos nos ayudemos ¿cómo yo agarro y entrego una tierra por ejemplo y esto es una autocrítica que yo me hago se la entrego a una comuna y la comuna no hace nada con esa tierra o como le pasó a Chávez dígamelo que entregaba tractores y después encontró al que le entregó el tractor alquilando el tractor y cuidado si agarrando y pasándole el tractor al que se lo alquilaron cuidado si al que se lo alquilaron no termina no termina este alquilándolo también es el tipo de cultura es un tipo de cultura que nosotros tenemos que superar por Dios son las viejas rémoras del pasado que las tenemos aquí las tenemos aquí pónganme donde hay gas ¿están entendiendo? la única forma de que nosotros evitemos evitemos te lo voy a decir así ese futuro distópico que nos está tratando de retratar el imperialismo norteamericano y todos los imperios del mundo eso que nos están tratando de retratar ahí nosotros tenemos que lograr enfrentarlo con trabajo con resistencia con unidad unidad en todos de todos los pueblos latinoamericanos un solo bloque un solo bloque unidad 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 lo decía Chávez a cada rato lo decía Simón Bolívar lo decía Fidel unidad 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 nosotros ahora mismo en diciembre tenemos un reto tenemos un reto tenemos que agarrar y tumbar a los que trataron de utilizar un poder público escúchese bien que trataron de utilizar un poder público para derrocar un gobierno legítimo y no es que después vamos a andar mira ay no lo que pasa es que me va a dar COVID no, nosotros tenemos nosotros tenemos que garantizar mascarilla garantizar con milicia con todo el mundo una organización perfecta para que todo el mundo salga a votar como debe ser tenemos que vencer vencer y comenzar a organizarnos aquí no se trata nada más camaradas se lo digo honestamente no se trata nada más de que somos la mayor reserva de petróleo del mundo por ahí me pasaron un dato para que sepan para que lo tengamos claro para que tengamos claro que es lo que somos y que es lo que debemos ser ya les voy a decir algo aquí déjame a buscar unos datos unos datos bien buenos unos datos bien buenos miren yo les voy a dar estos datos para que usted sepa estamos hablando de lo energético petróleo 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 nada más país reserva en millones de barriles producción en miles de barriles diarios demanda ven la que la que nosotros necesitamos como país diario y los años que nos quedan por producir para que lo tengan claro estados unidos tiene en reserva 47 mil 120 millones de barriles de petróleo reserva tiene una producción diaria escúchese bien diaria de 10 mil 961 miles de barriles 10 mil 961 barriles diarios y la demanda del país para que ustedes vean en las dificultades que está estados unidos es de 20 mil 452 barriles diarios quieren asustarse también para que vean como está estados unidos ellos nosotros no somos los que debemos estar asustados no señor los que tienen que estar asustados son ellos ellos tienen exactamente reserva para 6 años 6 canadá tiene reserva barriles de petróleo 4 mil 421 millones de reserva tiene una producción diaria de 1276 barriles diarios y tiene demanda o sea para poder funcionar canadá tiene 2429 barriles diarios demanda no se supera saben cuantos años le quedan de reserva de petróleo a canadá 5 años 5 años ya entienden porque nosotros somos la joya de la corona va otro méxico méxico lindo tan lejos tan lejos de dios y tan cerca de estados unidos nuestros hermanos mexicanos miren nosotros estamos apostando como de lugar estamos apostando camarada de verdad a que méxico salga bien de lo que está haciendo lópez obrador de verdad pues no puede seguir siendo el patio de distribución de drogas de estados unidos no puede y ese pueblo vale la pena que salga adelante tiene méxico 6.807 millones de reservas de petróleo producción diaria un millón perdón 1.813 barriles diarios y tiene una demanda de 1967 apenas la cubre tiene años de reserva 9.4 años de reserva 9 años 9 y un poquito más Colombia tiene 1782 millones de barriles de reserva produce diariamente según ellos porque la mayoría se lo saca de aquí lo que llaman ellos a los que hacen contrabando de extracción le dicen ellos importadores que tal así como dicen a las masacres le dicen homicidio colectivo a usted ve cómo trabaja esa oligarquía tiene 865 barriles diarios tiene un uso demanda de 336 y le quedan exactamente 14 años de reserva Venezuela tenemos 302 mil 809 millones de barriles de reserva somos la mayor reserva mundial de petróleo tenemos una producción de un millón perdón mil 510 barriles un millón 510 barriles diarios y demanda 402 402 mil tenemos Venezuela escuche bien 2063 2063 años de reserva eso les dice todito pues porque Estados Unidos nos quiere nos tiene en la mira porque se están preparando para una cosa distópica nos va a ver cómo vamos a atacar atacar cómo y cuándo y dónde por eso es que nosotros tenemos que cambiar culturalmente voy a utilizar una frase de un camarada al que quiero muchísimo nosotros tenemos que trabajar para lo grande ¿saben? ese camarada es Nicolás Maduro para lo grande tenemos que ir más allá arriba prepararnos para tecnificar el país no es solamente de petróleo vive el hombre no tenemos que crear las condiciones y para eso la ley antibloqueo tenemos que crear las condiciones para montar empresas desarrollarnos pero saben con ganas con sentido nacionalista del bueno con sentido solidario con todo nuestro pueblo acompañados por ello creando leyes creando creando incluso leyes punitivas en contra del corrupto en contra del sinvergüenza persecución y cárcel inmediata para el corrupto como debe ser para eso nosotros queremos tomar esa asamblea nacional por qué por qué estos degenerados lo que sirvieron fue para agarrar y hacer negocio 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 y ojo no lo estoy diciendo yo lo dicen ellos mismos y el señorito que agarró y levantó la mano y se juramentó para qué sirvió con cuando levantó cuando levantó la mano entregó así por eso nosotros tenemos que ir en diciembre a darle una batida batida así mismo y ojalá mañana ojalá mañana no se les ocurra al gobierno de facto en Bolivia parar lo que es la insurrección electoral del pueblo boliviano igual como va a ser la insurrección electoral nuestra para ganar la asamblea nacional voy a ponerles el que estuvo bien bueno esa parte sobre todo del presidente Nicolás lo de la medicina y otras carreras rueda estamos en el año 20 ¿verdad? a mí en este periodo de gobierno me toca todavía el año 2020 lo que me queda todavía me toca gobernar 2021 2022 2023 2024 por lo menos de este periodo no se hace al futuro ese es otro tema cuatro años y yo quiero que en estos cuatro años doctor Carlos Alvarado por favor usted me lo garantiza profesor César Trompi lo dejo en tus manos en tu fuerza revolucionaria y al gran supervisor al profesor Aristóbulo lo dejo en sus manos por favor es una tarea presidencial es una tarea ultra especial es la tarea de las tareas yo se los pido de corazón en cuatro años vamos a graduar doscientos mil médicos perdón en cuatro años vamos a incorporar rectifico y aclaro este plan es para incorporar en cuatro años doscientos mil estudiantes de medicina nuevos quiere decir cincuenta mil estudiantes por año y es una exigencia que hago ¿cuántos estudiantes incorporamos este año en el programa de la OXU que se incorporaron a nivel universitario? ¿cuántos? estudiantes en general quiero que alguien me ayude un matemático como Escalona o Marquez dime el número exacto de estudiantes a nivel general por favor César Trompí para que el pueblo lo escuche por favor ¿cuántos? hay tres millones dime el número general el número general de estudiantes universitarios en el país actualmente son tres millones ciento cuarenta y cinco mil estudiantes lo anotaron ¿cuántos estudiantes se incorporaron bachilleres con cupo que salieron de quinto año y ahora son universitarios están empezando las clases ahora hemos asignado a través del sistema nacional de ingresos OXU correcto de la OXU 319 mil cupos todo ese dato 319 mil cupos ¿y cuántos cupos en medicina? el total de cupos de medicina de este año fueron 14 mil 400 cupos ¿te das cuenta Aristóbulo? ¿ah? ¿se dan cuenta ustedes muchachos? y yo vengo agregando yo quiero que ustedes vean el drama de la burocracia el drama del minimalismo ¿tú sabes qué es el minimalismo César Trompe? sí señor presidente ¿tú sabes qué es el minimalismo compañero Carlos Alvarado doctor Carlos Alvarado el minimalismo el minimalismo es hacer menos de lo mínimo hay gente que tiene una responsabilidad y usted le pregunta ¿cómo van las cosas? sin novedad te dicen no hay problema ¿cómo es que dicen también? hay una forma de decirlo está listo ¿ah? está listo eso está listo jefe eso está listo jefe hacen lo mínimo no tratan de hacer lo máximo del 1 al 10 hacen 5 y están contentos cuando una revolución del 1 al 10 hay que hacer 15 o 20 pero hay gente que no hace ni lo mínimo sácame el porcentaje de cuántos médicos ahí está es responsabilidad nuestra Trumpi es tu responsabilidad Trumpi es tu responsabilidad Alvarado es tu responsabilidad Aristóbulo asuma su responsabilidad de que entre la exigencia que he hecho durante años de aumentar los cupos a 30 mil a 40 mil a 50 mil para graduar médicos especialistas y para fortalecer el sistema público de salud lo que hemos hecho es decrecer el número de cupos es su responsabilidad ministro pero esto lo vamos a corregir ya ustedes me abren los cupos me crean las condiciones me piden los recursos pero nosotros vamos vamos a incorporar por lo menos a 36 mil nuevos estudiantes de medicina en este curso escolar para llegar mínimo a 50 mil nuevos estudiantes que vayan a ser 50 mil nuevos graduando en el año 2026 esto se entiende ¿verdad muchachos? ¿ustedes están de acuerdo conmigo? ¿se puede? ¿ah? es una tarea de inmediato fíjense ustedes siendo prioridad establecida por el jefe de estado aprobada por el plan de la patria 2025 nada más han incorporado el 4% para los estudios de medicina eso es una bofetada una bofetada al sistema público a las órdenes que he dado es una bofetada ¿qué respuesta me puedes dar tú César Trump ministro de educación universitaria? bueno presidente yo creo que la indicación que nos está dando actualmente permite ampliar responsablemente el cupo de medicina adentro de las universidades que venían acreditando tanto la medicina integral comunitaria como los médicos cirujanos dentro de la doctrina de José Gregor Hernández como usted lo ha visto la universidad de la ciencia de la salud va a tener un papel rector en este plan actualmente solo en el primer llamado que usted está haciendo ya podríamos contar con unos primeros 20 mil jóvenes que habían manifestado el deseo de estudiar medicina y no fueron asignados a medicina en el sistema nacional de ingresos lo que significa que llegaríamos a un esfuerzo de los próximos 16 mil que cubrirían esta demanda que usted está abriendo correcto esta oportunidad que usted está abriendo por el estudio de la universidad algo está funcionando mal en el sistema nacional de ingresos puro buchipluma puro cohetico eso está funcionando muy bien 400 mil cupos pero no están en las prioridades de la república no están en las prioridades de la república las prioridades de la república es la salud pública la educación pública la producción de alimentos la producción de medicina la producción de los energéticos las prioridades de la república están en el desarrollo industrial en el desarrollo de la ciencia la innovación la tecnología en el desarrollo de los sistemas de vivienda ahí están las prioridades de la república en la economía real en la sociedad real en la solución de los problemas del pueblo ahí están las prioridades vamos a seguir formando administradores y abogados yo respeto respeto totalmente los respeto los admiro a veces pero vamos a seguir formando 100 mil administradores por año 100 mil abogados por año ¿para qué tanto abogado? cuando necesitamos médicos médicas enfermeros bioanalistas virólogos infectólogos ¿ah? con esta tremenda pandemia nos dimos cuenta de los déficits que tenemos en infectólogos en virólogos ¿ah? necesitamos biólogos químicos de alto nivel científicos y necesitamos especialistas en la producción de alimentos Aristóbulo en la producción de semilla nacional en la reparación de las maquinarias en la construcción de las maquinarias expertos ahí están las prioridades del plan de la patria entonces yo pregunto si ahí están las prioridades del país si ahí están las prioridades del plan de la patria si el comandante Chávez estuvo por años diciéndolo si yo desde el primer día que asumí la presidencia en el 2013 lo vengo diciendo ¿por qué el sistema de captación universitaria ¿cómo es que lo llaman? porque el sistema de asignación universitaria va por otro lado y el país va por otro ¿por qué? revisa y me volteas como una media ese sistema y lo pones al servicio de las necesidades del pueblo y que se abran las universidades a las carreras y necesidades que tiene el país se me reclamo el día de hoy porque el tiempo pasa como dice la canción el tiempo pasa y no podemos perderlo no podemos perderlo tenemos que concentrarnos una revolución es la manera de hacer posible lo que hoy parece imposible nosotros no somos simplemente un gobierno un gobiernito nosotros somos una revolución en el poder político y bastante acostado defender la patria para hacer imposible lo que parece imposible vamos a darle duro pues a trabajar valga esta reflexión valga esta crítica pública valga esta autocrítica pública valga esta exigencia máxima hoy en el día que estamos celebrando la medicina integral comunitaria y estamos graduando a médicos y a médicas de todo el país miren y se la pongo facilita pues facilita basta con revisar escúchese bien lo que le voy a decir basta con revisar los motores productivos partiendo los motores productivos impulsados por la revolución para nosotros saber cuáles son los sectores que necesitamos con profesionales basta nada más que eso y hay una cosa que yo quiero agregar ahora si es verdad que me van a coger rabia nosotros efectivamente como revolución estamos en la capacidad de darle educación a un profesional de impulsar de impulsar a un profesional todo el profesional no se puede ir liso no es que te graduaste y me voy para el norte o me voy para Europa o me voy para tal parte porque dicho sea de paso nosotros tenemos las mejores universidades del mundo nosotros tenemos muy buenas universidades y muy buenos profesores aquí pero tiene que haber como una especie de compromiso por lo menos compromiso por lo menos compromiso el que se está graduando de tener y esto yo lo he conversado más de una vez la persona que me está escuchando en este momento sabe de lo que estoy hablando tiene que haber un compromiso del profesional graduado compromiso moral primero moral escúchese bien que el mismo viendo que la educación se le ha dado gratuita lo pague ¿cómo lo va a pagar con trabajo? no estamos diciéndole que de dinero ni nos vamos a poner como las universidades en Estados Unidos que endeudan una persona hipotecan la vida de una persona por 20, 30, 40 años no no, no, no no sino que lo pague con trabajo con trabajo que le agarre el gusto que le agarre el gusto a la profesión nosotros nosotros tenemos buenos médicos buenos médicos pero nosotros tenemos que agarrar en el momento y tenemos buenos profesionales pero profesionales que decirle venga acá usted se está graduando pero usted tiene que vengase para acá vengase para acá usted se acaba de graduar yo le estoy entregando su título aquí tiene su título muy bien ok páseme a partir y los ministros todos los ministros de los sectores productivos tienen que entender que en el momento en que se está graduando una camada de profesionales tienen de donde escoger para agarrar y tomar vengase para acá usted va para el sector tal usted me va usted me hace un posgrado por aquí usted se me va a meter a trabajar en este lado vamos a vamos a adiestrarlo en esto cinco años por lo menos por lo menos la cantidad de años que le costó al estado graduarlo porque eso porque el estado invierte en 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 educación social invierte en eso bueno está bien está perfecto es gratuito sí pero usted está obligado eso debería debería de hacerse y lo digo sin ningún prurito ni me estoy a ver ay mario silva cómo es posible que va a decir no 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 sin ningún prurito todo aquel que se ha graduado tiene que agarrarle amor a eso amor primero que le garantizamos el trabajo empezando pero eso sí vamos a trabajar vamos a producir por eso que yo decía ahorita la tenemos fácil el presidente señaló una serie de motores productivos en varias áreas industria alimento agricultura en varias áreas vamos a impulsar a los profesionales para esas áreas repito yo no tengo nada en contra de los abogados en absoluto por ahí me están diciendo si tenía algo en contra de los abogados no yo no tengo nada en contra de los abogados pero pero cuando tú agarras y dices que de cada mil abogados uno se logra especializar en una materia en criminología en divorcio divorcio mucho fue lo que hace en cualquier cosa y sobre todo papá porque esto tiene que tener tiene que ser productivo tiene que producirle algo al país para que el comandante Chávez montó la universidad bolivariana para que la UNEFA por ejemplo para que se montó para tener excelencia sí pero no solamente excelencia es tener profesionales para ayudar al país eso es el tipo de cultura que nosotros tenemos que cambiar y tiene que ser un compromiso moral no puede molestarse no puede molestarse el Estado ha gastado una cantidad X en tu educación y tú no te puedes molestar por agarrar y pagarle con trabajo pagarle determinado tiempo eso debería convertirse en ley fíjense uno no ha llegado diputado y ya está proponiendo una ley ¿te fijas? bien vamos a ver un saludo a Olga a Olga Álvarez que me dice tú estás en contra no señora usted es una abogada macha vernácula no solamente abogada era comunicadora abogada constitucionalista abogada abogada con amplio terreno tranquila bien vamos ahora a ponerle fíjense bien yo me trae yo incluso agarré y llamé a Pascualina Pascualina tengo un video de Yanis este Barufaki que fue el ministro de finanzas y planificación economía del gobierno de Cipra en en Grecia y el tipo de repente fue el primero que que puso a la Unión Europea tirase a los bancos de la Unión Europea a a gritar porque la agarró y le dijo a a la Unión Europea nosotros no tenemos para pagar y empezó a denunciar a la economía de la forma en que la la ven los bancos a la economía y de la forma en que endeudan a los países porque él dice algo que es verdad o sea porque yo tengo que prestarte si tú estás quebrado la única manera de que yo te presto estando quebrado verdad es que yo quiero controlarte entonces yo le pregunté a Pascualina porque obviamente nos vamos a salir un poquito de lo que es el tema del marxismo económico nos vamos hacia otro tipo de economía en donde uno está como decía Simón Rodríguez Robinson o inventamos o erramos y creo que Janine de Barufaki este inventó y les tengo un video muy bueno para finalizar la noche con broche de oro pues rueda capitalismo es un sistema depravity humiliation poverty hopelessness so hopelessness and poverty and iPhones being created by the same production line that's capitalism it's a system that produces its own crisis that constantly undermines itself and when there is a crisis whole generations of people are thrown into the dustbin of history they get angry it is at that point that the left's failure to organize humanity against the misanthropic capitalism feeds into fascism because fascism is all about harvesting the bitter crop of discontent since our generations 1929 which of course took place in 2008 the number one task of the establishment was to shift the bankers losses onto the shoulders of the weakest citizens effectively transfer huge wealth to the bankers from the have nots but austerity leads to very low levels of demand which leads to very low levels of investment so you give all this money to the bankers whether you've printed it or actually transferred it they look at the plebs out there they realize that these people can't buy their stuff so they don't invest in production what they do is they use the money that has been transferred to them and they buy back their own shares so their assets go up share prices bonuses and so on house prices go through the roof and at the same time there's no investment so this contributes to humanity's failure to do anything about climate change because unless you invest in green technologies it won't happen and it also contributes to the perpetuation of economic disaster that then requires more austerity but in order to continue along the lines of this catastrophic road you need more doses of authoritarianism in order to impose those idiotic policies on the many you have the nationalist international on the one hand and the international of horror on the other the bankers large corporations and a political class that has been fed by those oligarchs groomed by them lobotomized by them and of course the media that are owned by the same oligarchs whose job is to peddle the views of the establishment but at the same time there is the nationalist international which is those who supposedly are full of rage against the international alley of horror but who in the end use the discontent that austerity and authoritarianism creates for them to become strongmen just like in the 1930s and the 1920s the nazis railed against the bankers railed against capitalism even in order to become the lapdogs of the worst of the capitalists talking about the trumps the salvinis the farrages the lepens and so on and so forth now the reason why the left is the only political force that did not benefit from its capacity to predict the 2008 crisis is because we have a remarkable capacity for disunity incoherence fragmentation anybody who's watched the first sequences in the life of brian knows exactly what i'm talking about it's time that we get a rack together that we organize and emulate the manner in which the fascists and the bankers managed to collaborate internationally the establishment is astonishing at propaganda they utilize words like liberty and competition in order to promote exactly the opposite let's look at capitalism the story was that nobody likes capitalists but if you have the market and the market is competitive and you have the butcher the baker and the brewer the three professions that Adam Smith mentions in the wealth of nations and each one of them looks after themselves they will provide the community with the best bread the best beer and the best meat at the lowest prices not because they care for the public but it's the best way for them to look after themselves and in looking after themselves they look after the public interest in the best possible way in other words the public interest is best served when no one is trying to serve that was the original story for legitimizing capitalism the notion of competitive capitalism that Adam Smith was referring to died around 1870 1880 at the time when electromagnets were used for the second industrial revolution to create telegraph systems later with Edison electricity those companies could not be competitive they were monopolist so the idea of the brewer the baker and the butcher goes and is replaced by General Electric by Ford today by Google Facebook Amazon and so on that is not competitive capitalism it's a market of monopolists because the companies are huge they need a lot of money to finance them so the banks consolidate so you have mega banks and mega companies the way in which monopoly capitalism evolved created socialism for the bankers and for the very rich and the arena of the unfettered market for the many so for the very few when they have profits it's their profits when they have their losses society has to give them money now this is not even working now 18 trillion 18.000 billion dollars of debt is now receiving negative interest rates that is a symptom that there is something spectacularly wrong with capitalism the myth is that wealth is produced individually by the private sector and the state comes and tax it so the state is the bad guy that comes and takes money away from the privateers that produce things that's not how the world works we all produce value together collectively but then some very smart and powerful privateers tax it and they become the oligarchs this has a touch screen it's got a GPS system it's got a wifi system everything I just mentioned was produced by the state every time you go into your search engine Google and you search for something you add to the capital of Google when you carry your phone with you when you're driving that Google Maps knows how many people are on every street so it makes it red the app becomes more useful to you because you know where it is congested so people out there are contributing to the capital stock of Google in other words we are producing capital collectively but it's only Google that get the profits well the reason why it never entered economic theory was because economics in universities was began to evolve from the 1950s onwards as the queen of the social sciences and what gave discursive power and monopoly power within the academic environment to economics was the claim that it was the only social theory which was peddling universal truths to be proven by mathematical means and it succeeded so when a sociologist an anthropologist and an economist applied for a grant it was always the economist who got it on the basis of this discursive monopoly Roosevelt made sure that in the Bretton Woods conference which designed the post-war war the first post-war phase between the 1940s and 1971 1973 he had stipulated that one kind of person should not be allowed into the Bretton Woods conference you know who these people were bankers not one banker attended the Bretton Woods conference and that was at the explicit order of FDR and so you had boring banks between 1944 and 1971 but after 1971 and you can discuss why that is suddenly banking was unleashed and their capacity effectively to mint private money became unlimited and essential to the second post-war phase of global capitalism of American capitalism of American hegemony during this unleashing there was a need for a theoretical and ideological cover so I don't blame my fellow economists for pulling the trigger that created so much devastation in 2008 and before that and after that but I blame them for providing the economic the mathematical models the sermons which steadied the hand of the financiers and allowed them to believe that what they were doing was perfectly okay consistent with science provable mathematically that it was riskless and therefore allowed them the mental and emotional strength to do a lot more damage than they would have done otherwise but what is interesting now I'm just two small points it's not that the economists went headlong into this mathematized religion because that's what it is it's a religion with equations and with a bit of bad statistics what happened was two things firstly there was a kind of ethnic cleansing of anybody that had retained their wits about the economy so there were economists who challenged this view and who were simply not reproduced by the system they never got the grants they never got the PhD students their PhD students never got lectureships never got assistant assistant professorships so there was a purge of the establishment the second which is a far more interesting phenomenon is that the wonderful minds that created the general equilibrium models the highest the popes of the catholic church were not believers so take for instance Canaro Canaro is you know and Gerard de Bray they're the ones that John Nash they established the mathematical theorems upon which all this hypocrisy is based now these people Canaro I remember in the early 1990s he was giving a talk at NYU and there were about 20 people it was a highly mathematized paper okay so he was enthusiastically going through the equations and one of the professors there interacted with him at some point they said Professor Equation 3.3 reminds me of the argument in favor of this kind of tax as opposed to that kind of tax and Ken stopped him immediately and said my dear boy he was a bit condescending I think rightly so he said you're confusing that which is interesting with that which is useful this is interesting if you try to apply to anything real it's dangerous I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Pero ven, nos reportan ahora mismo, Alina Duarte, desde Bolivia, miles y miles de efectivos militares y policiales comienzan su despliegue en Bolivia. Tremendo. ¿Dónde están? En la calle. ¿Profecía autocumplida de la señora Yanine Áñez? Terrible esto. Ya voy, que tengo también otra cosa por ahí pendiente, antes de hacer el comentario. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía? Guerrero. Ajá. Bien. Fíjense, no hay nada más vampiro que un banco. Ustedes recuerdan que antes un banco, tú ibas, te cobraban, este, un banco te pagaba unos intereses de, ¿qué? Del 5, 6%, creo que me acuerdo. En las asociaciones de ahorro no pagaban, no llegaban al 4%, 5% de intereses. Servían para lo que debía ser un banco, que tú guardarás tus reales. De repente, compadre, empezaron, yo recuerdo, eso no hace ni 30, 40 años, ni 30 años hace. Está cerquita. Uno lo dice así con la edad que uno tiene, ¿no? Pero comenzaron, mira, a cobrarte. Al finalizar el mes, te cobraban primero por los cortes de cuentas, te cobraban por yo no sé qué, te cobraban por las libretas, te cobraban por las chequeras, te cobraban por X, por Y, por Z. Cuando viniste a ver, el que tenía una cuenta, yo recuerdo que en los años 90, el que tenía una cuenta de 10 mil bolívares, casi que se le agotaba nada más que con los pagos de lo que llamaban ellos los recibos bancarios. El mantenimiento, mantenimiento bancario, ¿qué le llamaban? Mantenimiento bancario. Te cobraban hasta por, tú metes la tarjeta en el, todavía lo hacen, creo, por la transacción en un cajero automático. Pá, hasta te cobran ahí. Pero ellos son unos, son vivos. Imagínense si es común de los mortales, cómo se va con un gobierno. Bueno, ¿eh? Así son los banqueros. Voy a tener esto que sacarlo porque yo, si hay algo que yo, que a mí me encanta eso, este, acabar con las matrices de opinión. Luego les voy a decir que hay una señora que bajó y está corriendo por las redes un audio, que lo voy a desmentir públicamente, contra el SAIME. Vean ustedes lo que dice. Vizcaíno, Moca, tranquilo, no te preocupes. Que esto es, esto forma parte de la campaña que va a haber para que la gente no vaya a votar. Ojo, ojo, esto es falso. Lo voy diciendo de antemano, falso. Y a la señora que grabó esto, nosotros vamos a saber quién fue. Voy. Que dicho sea de paso, dudo, dificulto que sea empleada del SAIME. Buenas tardes. Utiliza este brujo para hacerle desconocimiento de algo que le acaba de pasar a mi esposa. Le obligaron a, le dijeron que obligados se tienen que poner la vacuna rusa si no son despedidos de... Esto es la mayor ridiculez que tienen obligado que ponerse... Fíjense bien, le voy a explicar algo, señora, para que sepan hacer bien la trampa. No la hagan así de esa manera, que es hacer ridículo innecesariamente. Primero que nada, lo que llegó fue una pequeña cantidad de dosis para voluntarios que quieran incluirse, que van a ser seleccionados. No es que yo agarro y digo, yo quiero que me pongan la vacuna, entonces me la van a poner a mí. No, no, van a ser seleccionados para la tercera fase de la vacuna. Vean ustedes lo que dicen. Renunciaron casi todos los funcionarios del SAIME porque se negaron a ponerse la vacuna rusa. Sigo, voy a ponerla de nuevo, para que veamos la ridiculez. Buenas tardes. Utiliza este brujo para hacerle desconocimiento de algo que le acaba de pasar a mi esposa. Le dijeron que obligados se tienen que poner la vacuna rusa si no son despedidos de su trabajo. Porque eso es un decreto presidencial. Obviamente todos se molestaron. ¿Es un decreto presidencial? Yo pregunto, ¿no? Sigo. Y bueno, se armaron las renuncias del trabajo. Muchos que tenían añísimos, añísimos en el SEME. Porque tenían que ir el lunes a Medicina Tropical a colocársela. Por supuesto, todos se negaron. Y bueno, firmaron la carta de renuncia. Eso es para que estemos al tanto, para que estemos alerta. Y bueno, de verdad que a mí miran a votar, pero yo eso no me lo voy a colocar. Para nada. Entonces, bueno, ya estamos un... Tendríamos que tener solidaridad. Ya, por supuesto. Y la expectativa es que nos llamen. Cuando nos llamen a una reunión, ya sabemos que es para eso. A él y yo le solicitaron una reunión y era para eso. Ahorita acaba de llegar bien molesto, porque tuvo que presentar la renuncia por negarse a colocar la vacuna. Aunque ustedes no lo crean, esto no es un chiste. Es realidad. Es un chiste. Me disculpa. La señora que grabó esto, no solamente está tirando un chiste. Sino que está quedando en ridículo delante de todo el mundo. Porque yo me imagino que la gente que la conoce le va a decir bien. Claro, primero nosotros no tenemos ningún decreto para la aplicación de vacunas. Segundo, señora, si usted quiere tener COVID, o váyase para Estados Unidos, se va para Madrid. ¿Verdad? Y le dice a la Johnson & Johnson que le dé una vacuna de esas que frenaron a la Johnson & Johnson a la Lili y se la pone allá. ¿Me entiendes? Es terrible. O sea, yo digo que... Me van a disculpar, voy a tener que tirar este comentario. Pero ser cuáledo no es fácil. Porque tú llegas a un momento que tú no sabes en dónde tú estás viviendo. La realidad, la mentira... O sea, son caldo de cultivo para cualquier cosa que se invente. Entonces viene el señor también, que de veces es cuáledo también, le dice, no, tú tienes que renunciar porque no te vas a poner la vacuna. Oye, dígame, yo le haría incluso el favor a ese señor que lo votaron, supuestamente tuvo que renunciar porque no quiso ponerse la vacuna. Dígame quién fue el empleado que le dijo que eso era obligatorio. Dígame, de verdad, yo buscaría... Porque el empleado que le dijo, o el jefe que le dijo a usted, que era obligatorio, que usted tenía que ponerse la vacuna porque si no estaba despedido, quedé aquí preso. Empezando por ahí. Eso no es así. Eso no es así. No hagan el ridículo, de verdad. Repito, uno tiene derecho a estar disociado. O sea, a creer todo lo que le digan. Pero no se puede hacer ridículo. De verdad, se los digo. Y yo sé que hay gente que conocerá la voz de esta señora. Dígale a esa señora que yo personalmente quisiera hablar con ella. O sea, no para estigmatizarla ni mucho menos, sino para que no siga siendo ridículo. Para no hagan más el ridículo. Y este es el tipo de campaña que van a tirar por las redes. Ojo. Que si te pones la vacuna, que entonces te va a dar una cosa, te vas a volver comunista. Que si entonces, si usas la gasolina, te va a explotar el carro. O el carro se te va a poner comunista. O sea, se llamo serio. Menos mal que esto es un pequeño sector, ¿sabes? Menos mal, pequeñísimo sector. Chao, nos vemos el martes.